que tal tengan todos ustedes mis queridos ladies and gentlemen es un placer estar de nuevo aquí bienvenidos a un excelente vídeo en esta ocasión les traemos este tema este tema que es de suma importancia que necesitamos saber conocer que se llama herencia ligada al cromosoma x dominante herencia ligada al cromosoma x dominante ahora bien por favor siempre a mí me gusta en estos momentos quiero compartirles que cuando ustedes sepan de este término quiero brindarles dos cositas de suma importancia que yo siempre pienso quiero compartirles por favor dos siempre quiero que recordemos a nivel clínico número uno para mí lo más importante este tema va a ser que la gran mayoría de los pacientes que presiden esta enfermedad a nivel cromosoma x dominante van a ser mujeres mujeres repito cuando escuchen cromosoma x dominante van a relacionarlo a nivel clínico con una mujer oye pablo se pueden hombres también se pueden hombres pero es muy poco frecuente si entonces número uno mujeres por favorcito siempre recordemos esto para cuando estemos en algún ámbito clínico y vemos el paciente que tiene esta enfermedad ya van a decir con pura instancia está me imagino que lo más probable sea una mujer sale número uno y el número dos para que se presente la enfermedad sólo se va a requerir de un cromosoma x mutado sólo un cromosoma x mutado ya sea que la mami le pase la enfermedad pero el cromosoma x mutado a sus hijos o el papi tenga la alteración el cromosoma x mutado le pase ricos sólo se requiere de un cromosoma x mutado por eso de mi nombre a nivel dominante esas dos cositas quiero que recordemos siempre porque como se dice siempre sale ahora bien ahora quiero compartirles ya que sabemos esto ya prácticamente no me voy a sentir dicho de poder haber explicado esto ya lo que les voy a explicar está ya va a ser de entendimiento de por qué digo esto sale uno número uno quiero para explicarles ya más profundo cuando da el proceso de fertilización a nivel del cromosoma a nivel de específico del papi que sale el termatozoide de la mami lobo y secundario y se va a la fertilización a nivel de la ampolla en la parte de sus de sus trompas uterinas de la mami al proceso cuando pasa la antimix y empieza lo que es la unión de cromosomas quiero recordarles siempre cómo es el proceso para para que sea entendimiento y se puede entender todo el proceso que a qué me refiero cuando el papi le pasa a formar lo que es el niño el papi le va a pasar 22 cromosomas que se le llama cromosomas que se les llama autosomas y se les llama autosomas son los autosomas por eso cuando hemos visto los términos de enfermedades autosómicas dominantes de ahí vienen de alteraciones de los cromosomas de los 22 cualquiera de los 22 cromosomas sí y un cromosoma un cromosoma que se le llama sexual sexual puede ser y para hombres sí o puede ser x para mujeres sí siempre 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 esto le va a pasar el papi y también le va a pasar la mami y esto va a dar como característica multiplicado por dos porque un ejemplo es el papi y la mami le pasaría lo mismo sería lo mismo y sería lo que corresponde serían los si hacemos el cálculo 46 cromosomas 46 cromosomas si por eso lo lo dividimos entre dos y le decimos en ocasiones lo que es los 23 pares de cromosomas por padre salen pero en realidad son 46 cromosomas a nivel general pero como se unen son los 23 pares ahora me voy a englobar estamos hablando de estos de estas problemitas salen de estos problemitas a nivel de una mutación en los cromosomas x cuando se da a la unión como estamos hablando de una y que le pasa el papi más una x que le pasa la mami esto va a dar como consecuencia lo que corresponde al bendito hombre esto significa lo que va a nacer un hombre sale y si viene lo que corresponde como dijimos al intercambio de cromosomas y le pasa el papi una x y la mami le va a pasar una x igual va a formar que va a formar esto significa una mujer cita va a nacer sale esto es muy importante porque aquí va la explicación de por qué es más frecuente en mujeres siempre tengamos en cuenta que de nuevo x y es para hombres y x para mujeres esto trae a colación de que por qué digo esto vamos a poner el ejemplo si el papá el papá el papá tiene la enfermedad el papá está enfermo y ahora bien viene su mamá y quieren tener un hijo quieren tener un hijo y le pasa lo que corresponde el cromosoma x mutado que tiene ahí una enfermedad por eso viene el cromosoma x mutado y viene la mamá la mamá igual le pasa su cromosoma x que no está mutado quien va a dar como resultado pues xx dijimos que es mujer se va a formar una mujer y va a estar enferma sí porque el papá le pasó el cromosoma mutado si me doy a entender ahora bien yo de pablo y se puede formar o y se puede pueden hacer un un hombre enfermo cuando el papá está enfermo ustedes creen nunca nunca cuando un papá está enfermo y viene lo que le corresponde se forma un hijo como se forma el hijo dijimos el papá le pasa la y y viene la mamá y le pasa la x quien va a nacer van a ser un hombre verdad y tendrá la enfermedad nunca porque porque el papá le pasó la y y la y no tiene ninguna enfermedad no tiene ninguna enfermedad lo que es la enfermedad es el cromosoma x pero por eso digo que nunca se va a dar una enfermedad de papá la que va a pasar la enfermedad de su hijo nunca 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 sale ahora va la explicación diferente ahora con la mujer si la mujer aquí viene la respuesta de que también se puede dar en hombres pero es más o menos frecuente si la mujer está enferma y quieren hacer y quieren tener o van a ser una mujer como dijimos que se forma la mujer XX viene la mujer y le pasa el cromosoma x mutado ese cromosoma x alterado que está mutado enfermo y viene ahora el papá y le pasa igual el cromosoma x y quien van a ser van a ser una mujer cita con enfermedad o no claro que sí porque la mamá le pasó el cromosoma mutado y se va a formar una mujer enferma verdad y ahora bien ahora un hombre si la mamá de nuevo está enferma y quieren tener un hombre como se forman los hombres dijimos x y viene la mujer y le pasa el cromosoma mutado sí y ahora bien el papá papá y le pasa la y quien van a ser van a ser como un hombre más en un hombre enfermo o no enfermo usted se preguntarán por supuesto que estará enfermo porque la mujer le pasó la la el x mutado al hombre entonces tendrá la enfermedad claro entonces ustedes preguntarán paulo pero si me dijiste que no se puede claro que se puede pero es muy poco frecuente porque porque si estamos diciendo número uno si vemos que es muy poco frecuente que de los 23 se mute el cromosoma x o sea de los 23 le pegó la maldicha de que se se mutó el cromosoma x sí y ahora de que quiso nacer una música quiso nacer lo que es el hombre y le pasó la alteración no va a ser tan frecuente sí en cambio el papá y solamente con una alteración le pasa una equis mutada y la mamá o la equis mutada pues prácticamente va a tener la mujer y por eso digo siempre que va a ser más frecuente para manera de conclusión cuando el papá está enfermo nunca nunca tendrá la enfermedad un hombre su hijo nunca ya sabemos por qué porque nunca le va a poder pasar un papá una equis mutada si llevaban a ser un hombre que es ya si me explico y la número 2 de que siempre el 100% van a tener la enfermedad las mujeres siempre cuando el papá está enfermo sí y ahora con la mamá si la mamá tiene la enfermedad la mamá tiene la enfermedad el 50 por ciento de probabilidad de que tanto hombre como mujer tengan tengan la enfermedad el 50 por ciento que tenga la enfermedad sí por eso digo que no es tan frecuente en hombres porque va a ser más frecuente siempre en hombres por la probabilidad por la probabilidad de 2 a 1 en promedio sí por eso siempre me refiero que siempre va a ser más frecuente en mujercitas la enfermedad sale y sólo como dije también número 2 información que sólo un cromosoma mutado x va a tener la enfermedad sale y ahora para a modo de terminar qué enfermedades a nivel neurológicas clásicas que podemos diferenciar vamos a poner aquí lo que es la bendita enfermedad o síndrome el bendito síndrome de red sí el bendito síndrome de red es muy característico que cuando se den cuenta y en un paciente va a ser la gran mayoría mujeres y ahora van a poder entender por todo esto que explicamos a qué se debió esto saben esto como yo me gusta decir es algo más tedioso pero teniendo las bases poder identificarlo va a ser muy sencillo entonces siempre siempre mis queridos ladies and gentlemen recordemos estas dos estas dos perfiles que siempre tengo en mente es más frecuente en mujeres y que sólo un cromosoma x mutado ya sea de papá o mamá va a presentar la enfermedad a su hijo o su hija si me explico así es que siempre siempre recordemos este término que les estoy brindando de antemano así es que cualquier cosa duda comentario siempre los leo y como me gusta decir mis queridos ladies and gentlemen muchísimas gracias y nos vemos en un próximo videazo